Dentro de la Jornada Nacional de Salud en el Parque Central de Martínez de la Torre, se impulsa una serie de actividades encaminadas a fortalecer la salud de las y los martinenses. Personal del Centro de Salud Urbano de Plaza Verde ha instalado módulos de atención en materia de nutrición, detección y son parte de festejos previos al Día del Corazón que se celebra el 29 de septiembre. Estamos celebrando el Día del Corazón, se celebra el 29 de septiembre, sin embargo estamos adelantando un poquito con las actividades que queremos realizar. Estamos tomando detecciones de glucosa, colesterol, triglicéridos, presión. También traemos a nuestras nutriólogas del Centro de Salud para dar un poco de orientación y también estamos aplicando vacunas y también promoción de la salud. Los beneficiados con esta atención y pláticas reconocen que se trata de acciones importantes para buscar que la población cambie sus hábitos alimenticios, pero sobre todo que vaya adquiriendo un mejor estilo de vida. Visitar a este equipo de entusiastas, de médicos, enfermeras que trabajan para el Centro de Salud, la verdad, pues invitamos a la población de Martínez de la Torre que vengan a checar su salud, a ver cómo están de sus índices, que aquí les pueden dar un buen programa de nutrición. La doctora Jessy Esmeralda Alarcón González manifestó que se trata de arraigar una cultura de buena alimentación de las familias para evitar enfermedades crónico-degenerativas, disminuir los problemas de diabetes y que haya corazones sanos en toda la extensión de la palabra. Desde Martínez de la Torre para más noticias, José Sarmiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!